Este día tenemos una manifestación especial de la Trinidad, cuando en el Evangelio se nos habla de la persona de Jesús, hablando a sus discípulos, diciéndoles aquellas cosas que son importantes para la vida y la seguridad del discípulo. Esto nos hace pensar que Jesús ha entendido y ha conocido la situación que experimentan los discípulos. Una situación de inseguridad, una situación de soledad, una situación que carece también de una alianza, un liderazgo que los lleve a través de las diferentes dificultades que están, al parecer, enfrentando. Son discípulos que han experimentado ya la vida cristiana por muchos años. Si estamos correctos, el Evangelio de San Juan fue escrito alrededor del año 90 o cerca del año 100. Eso quiere decir que la Iglesia tenía ya unos 60 años de existir, o 55 quizás, desde sus inicios. Y también el Evangelio nos habla de, o mejor dicho, se asume que el Evangelio fue escrito en Éfeso, una región de Asia Menor. Entonces, estas referencias o estos análisis que se han hecho, nos indican que esas regiones estaban siendo evangelizadas, pero también los discípulos enfrentaban dificultades. Esa región era una región donde los filósofos de la Grecia Antigua o sus ideas pululaban en las comunidades de aquella región. Y había muchas cosas que se decían acerca del individuo, el alma, el espíritu y su destino final, su reencarnación, como se plantea en algunos escritos de Sócrates y de Platón. Entonces, todas estas ideas pululaban y florecieron allí, dando motivo a especulaciones filosóficas. Y los discípulos se sentían como inutilizados ante aquellas ideas que parecían tener preferencia. Y su visión, su amor por aquel hombre que fue crucificado, al cual ellos reconocían como su discípulo, tenía una mentalidad y una visión diferentes. Y ellos se sienten, en alguna medida, imposibilitados de enfrentar aquellas condiciones que daban lugar a la reflexión espiritual. Entonces, en el Evangelio, la iglesia parece escuchar a Jesucristo o recordar las palabras de Jesucristo que les dice, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes. Yo estaré con ustedes. Y en otros evangelios afirma el Señor que Él estará con su iglesia y con sus discípulos hasta el fin del mundo. Él los acompañará. Él irá con ellos. En la tierra o en el mar, Él siempre estará con ellos. En los conflictos, en las dificultades. Y esas promesas son las que nos llegan a nosotros, que Él está con nosotros en medio de las dificultades que ahora enfrentamos. Por eso, este evangelio es uno de los mejores que se puedan presentar en este tiempo, por la condición en que nosotros ahora vivimos. No podemos salir de nuestros hogares. No sentimos la facilidad de ni siquiera de ir a comer afuera con nuestra familia. Todo se ha reducido a una especie de encarcelamiento. Y no es porque las leyes estén en contra de nosotros, sino porque se requiere esa actitud para ver si no podemos encontrarnos en dificultades que amenacen nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de este evangelio, el Señor dice, yo no los dejaré solos. Les enviaré, además de estar yo con ustedes, vamos a traer al Consolador. Vamos a traer al Espíritu de Dios, al Espíritu de la Gracia, al Espíritu del Poder. Y esto es lo que a veces puede causarnos una gran discusión, saber si la presencia espiritual de Jesús tiene la misma naturaleza que la presencia del Espíritu Santo. En todo caso, Jesús habla de una entidad espiritual que viene a la vida del cristiano para fortalecerlo y guiarlo con poder sobre las cosas que él tiene que enfrentar. Hay otra expresión interesante que debe ser muy consoladora para nosotros, que esa relación que él desarrolla con sus discípulos no es una relación de autoridad y de dominio. Jesús habla de esa relación como una relación filial cuando él dice que no nos dejará huérfanos. Es una relación de padres, padres e hijos e hijas. Una relación donde el padre estará al cuidado de sus hijos que enfrentan dificultades. Así es que Jesús, el Espíritu Santo y la presencia del amor paternal del padre está figurada en este evangelio. Ahora es importante que nosotros recordemos que hay un nivel espiritual que no siempre se conoce en su totalidad. Déjenme decirles en este momento que la vida espiritual emerge de nuestro cerebro, de nuestra mente. Nuestra mente es muy poderosa. Hay muchos libros que se han escrito hablando de los poderes que tiene nuestra mente. El asunto es que no siempre nosotros estamos conscientes de ese poder. Pero el ingenio, la inteligencia, la creatividad son armas que el cerebro desarrolla. Y como ustedes pueden ver, este es un templo bastante grande, tiene una acústica bastante buena. Aquí hay un órgano y hay unos ventanales extraordinariamente bellos. Y eso, decimos, ¿de dónde viene? Es producto de nuestra mente. Por eso, aquella cantante suramericana dice que él da gracia, ella da gracia a la vida cuando ve los frutos del cerebro humano. Y todo, todo lo que es artificial en este mundo es producto del cerebro humano. Las carreteras, las luces que nos iluminan, los vehículos en los que nos transportamos. Antes eran carretas tiradas por huellas. Ahora son vehículos que corren a 300 millas por hora. O aviones, o barcos que se mueven sobre la parte de la tierra. Ese es el poder del cerebro humano. Es el poder de la espiritualidad del ser humano cuando crea, cuando desarrolla su poder creador. Y muchas veces, sabiendo, teniendo ese tipo de experiencias, nosotros nos sentimos atemorizados. A veces, a veces, por las mentiras que se nos dicen. Pero nosotros, deberíamos de entender bien que hemos sido equipados por la gracia de Dios y por el poder de Dios para conocer y entender y analizar las cosas que nos rodean. A veces, somos llevados por nuestras pasiones. No analizamos, no entendemos los resultados de nuestras acciones. No entendemos que lo que hacemos está en contra de nuestra propia libertad y nuestro propio destino como seres de Dios creados para su gloria. Nos importan más nuestros deseos, nuestros intereses, que muchas veces son mezquinos. Nos importan más aquellas cosas que tienen que ver con nuestra individualidad. Y una cosa que estoy repitiendo yo a través de estas conversaciones es que hoy padecemos los frutos de nuestro desorden de cómo hemos vivido. Un ejemplo particular de eso es, por ejemplo, cuando una persona padece cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Una enfermedad producida por el alcohol, confiadamente. Cuando nosotros consumimos demasiado alcohol, adquirimos dos cosas. Un estado de salud pésimo y una adicción que nunca se satisface. Y si nosotros vamos agregando otras drogas, también nos pasa lo mismo. El desorden que nosotros ponemos en lo que comemos o en lo que leemos o en lo que miramos, que no lo seleccionamos, no lo analizamos, eso nos trae consecuencias lastimosamente dañinas. La violencia de nuestras diversiones en las películas, esa violencia se interna en el niño, en la niña o en el joven. El mucho apego a las computadoras, la cabeza se satura tanto de esos contenidos que no tiene espacio para reflexionar. No tiene espacio para meditar, no tiene espacio para adquirir un poco de conocimiento constructivo. Se llena tanto de basura en la cabeza que anula sus capacidades para crear. Y después, la persona no tiene mucho futuro en ese sentido. Yo recuerdo una experiencia cuando se me ocurrió aprender a jugar alfabrez y querer ganarle una partida al maestro, al que me daba clases de alfabrez. Esos eran mis tiempos del seminario. Y me entró una obsesión, me entró una especie de adicción, que cuando yo salía a la calle veía las líneas de los cuadritos del alfabrez por toda dirección que andaba. Estaba tan imprimido mi cerebro del tablero del alfabrez con sus piezas, que yo veía los movimientos y trataba de jugar, incluso cuando iba caminando en la calle. La mente es una entidad receptiva y tiene capacidad fotográfica. Y cuando se satura, se satura como las computadoras, que hay momentos que se destruye a mí misma. Y entonces quiero que la componga para que le quite, para que la ordene, para que la componga. Eso pasa con nuestra mente. Y allí es donde se desarrolla esa vida espiritual, donde se puede anidar el Espíritu de Dios, donde se puede anidar mucha inteligencia, pero esa inteligencia, esa sabiduría, se destruye también ahí. Así es que, mis hermanos, mis amigos, yo les invito en este día a que piensen en que las condiciones que vivimos tienen que ver con la basura que creamos tanto para nuestro cuerpo, para nuestra mente, como para el ambiente en el que nosotros vivimos. Usted va a ver cantidad de plásticos, de botellas, de basura, en la que vienen los alimentos. Y los preferimos, porque pareciera que están bien protegidos, pero estamos protegiendo en alguna medida nuestra comida, pero estamos desprotegiendo el ambiente en el que vivimos. Y a veces pienso que ese virus que anda por ahí es producto del recalentamiento que trabaja con sus mutaciones y cosas que de repente va a producir más cosas dañinas para nuestra salud a nivel de comunidades que vivimos en este mundo. que sirvan estas ideas de nuestra espiritualidad, cómo la vivimos y cómo la desarrollamos, para poner más cuidado y realmente darle chance a la gracia de Dios, al Espíritu de Dios, a la sabiduría que viene de Dios, a la inteligencia, al conocimiento y a la capacidad de reflexionar para poder salir adelante y salvarnos y salvar nuestro planeta. Eso lo podemos hacer porque ya Dios nos dio las posibilidades, nos dio los recursos. Así que mis hermanos, gracias por atender esta pequeña conversación y les invito a que sigan reflexionando ustedes sobre estas cosas. que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que nos dé el conocimiento que tanto necesitamos. Vamos a continuar.